¡Muy buenas a todos chicos! Soy Johnny Stone Gamers y bienvenidos a mi Let's Play número 9 de canal contra Evolution versión japonesa así es vamos a estar dando iniciar de una vez porque este juego se pone a jugar a la máquina y no quiero dar spoiler de momento bien aunque ya este juego salió hace bastantes años creo que tiene cinco años de salida y bueno como pueden ver podemos seleccionar cuatro personajes estos son los personajes de siempre pero ahora tenemos estos dos y este es el que salió mi miniatura del vídeo de contra uno este este juego es contra Evolution remake es como lo que han sacado también el remake de otros juegos como Half-Life Super Mario y demás juegos vamos a estar hablando de iniciar con este personaje este no no me acuerdo mucho como como va este juego pero es lo mismo que contra uno no más que con mejores gráficos unos graficazos de la madre ahora van a verlo y bueno chicos este es mi Let's Play número 9 del canal el cual faltaba y este ya es el último de estos Let's Play resubidos que voy a estar subiendo al canal así es ya tenemos bueno acá como pueden ver tenemos la selección de las armas como en el clásico contra uno pero ahora podemos seleccionar las armas que nosotros queramos como pueden ver ahí estoy pasando ahí estamos con las balas normales acá con misiles y acá con unas balas un poco más potentes que las balas normales que serían estas es posible que se pueda mover la tecla los que la función de esta arma un poco más rápido si mantengo apretado bueno yo pensé que se pasaba pero no bueno en fin vamos a continuar quiero eso esto es la R bueno vamos a ver un momento no me estoy acostumbrando un poco a los controles estoy probando ok porque no juego esto hace cinco años más o menos que este es el remake de contra uno salió hace bastante tiempo acá voy a ver si puedo llegar en serio es en serio man ya la manqué ay dios bueno vamos a ver la S me quedo ahí arriba maldita sea bueno la S es un arma muy buena es igual que en contra uno se destruye todo el puente es igualito es hermoso la música escuchen la música es de lo mejor que existe la L tan rápido el arma láser me la dieron ya ah no puedo saltar en el agua lo que es el láser carajo mierda lo que es el láser es una bomba una una hostia es la el láser dios mío y esto bomba y hace un montón que no juego esto y estoy sorprendido de los gráficos de este juego es hermoso de una sola de un solo tiro no se destruye ese cañón increíble acá tenemos la S quiero esa arma quiero probarla en este juego que no me acuerdo cómo es a ver ahí a ver uff es igual que en contra uno nada más que a mí me dan la S que cayó al abismo este no quiero bueno puedo agarrar esta aunque es lo mismo pero acá puedo seleccionar las armas que yo quiera así que eso es buenísimo por parte de este juego que podemos seleccionar la cantidad o más bien la munición que vamos a estar utilizando pensé que ahí no llegaba yo creo que contra estas máquinas va a ser lo mejor el arma láser a ver arma láser es esta uff no el láser está mortal en este juego nada que ver a lo que era en contra uno pero no me quiero caer todo mierda a ver ahí claro ahí le doy solamente al delantero a que está adelante vamos a cambiar de armas para darle a los dos bueno en este caso le estoy dando el primero ahí está le estamos dando segundo y ahora quiero comprobar con cuántas cuantos láser se destruye el cómo se llama el núcleo de esta máquina uno dos tres cuatro cinco seis siete siete ataques de láser increíble es buenísimo bien chicos voy a estar jugando este juego de la misma manera que el contra uno vamos a estar jugando cuatro niveles y vamos a continuar en el próximo vídeo con la siguiente parte ok chicos lo que sí acá no tengo self state no tengo nada si me muero cagué aunque empezado otra vez así que tengo que tener mucho cuidado sumamente mucho control ok no tengo mucho control en este juego y no no vicio esto hace años así que hay que tener cuidado esto me va a servir bueno de momento vamos perfecto hay mierda me olvidé que esto le preocupaba a esto es automático ok vale y se movió automático vamos a destruir los cañones que ya no me dejan de joder y como pueden ver en este juego todo explota es mortal está buenísimo y me anda 60 fps eso es lo mejor de todo bueno acá me voy a centrar solamente me va a matar en serio y pierdo el láser lo bueno que no perdí las otras armas y eso está buenísimo quería cambiar mi alarma está a la este no sé cuántas vidas tengo pero tengo que cuidarme un montón acá hay que tener mucho cuidado con la bomba la ser la ser la que me hace falta ok y vamos las bombas la música es fenomenal el remake de la música es fenomenal también guau me encanta y esto funciona igual que en el contra 1 las bombas yo no sé cómo hay carajo me asusté ayer podía haber agarrado la f pero no la agarré como por detrasado bueno llegamos al jefe de el contra bueno más bien del nivel 2 de contra evolution perfecto esto y esto funciona igual que en el contra 1 tengo que esperar que dispare para poder atacarle está atacando eso ahí estamos uno menos ahí estamos otro menos no puedo disparar de costado con el láser en esta cámara solamente dispara para arriba puede dispararle dos ataques con el láser bueno y no le di el segundo no me salió la bala con el láser y esto es buenísimo eliminamos eso ahora este este y acá voy a cambiar de arma a la este para utilizar esta arma con esto y puedo cubrirme de este ojo el cual me dispara sus bolitas esféricas que nos hacen mierda eso sí nos hacen mierda si tiene que tener mucho cuidado con esto y más que no sé cuántas vidas tengo ya perdí dos así que supongo que tengo dos o tres vidas a menos que me sume más pero de momento no veo la cantidad de vidas que tengo y tenemos tiempo en este juego o corre si me acabo de dar cuenta tenemos tiempo de si me de cuenta vale vale más atento con eso vamos a tener que jugar más rápidos vale a esto es un nivel bonus ok nivel bonus es que nos dan municiones creo tenemos los tiempos y nos dan municiones y una s una m que la voy a agarrar ahora y esto es la f lo que me hace falta vale muy bien voy a seguir con la f con la s quería y bien hemos pasado este bonus vale vale este bonus es extra no estaba en el juego original y quisiera saber cuántas vidas tengo me han dado medallas pero me da igual las medallas quiero saber que me quiero saber que me den vidas bueno ahí sale uno supongo que tengo una vida o cinco no estoy seguro cuál es mi vida porque está todo en japonés chicos no se entiende nada no sé por qué no le pude dar a ese globo pero bueno me cagaron muy feo ahí y esto es guau estos mortales buenísimo esta ambientación ya en el contrabase o sea en el contra no 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 game over a puedo continuar vale vale uff de cero todo ok bueno tengo solamente tres vidas y que ojo con eso tenemos tres vidas nada más vale vale vamos a tener más cuidado y bien si no tenía eso eso para para los continúes no íbamos a poder continuar así que estamos bien fregados pues aparte miren esta parte de la catarata es hermoso y fuego guau no 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 casi me da que esa cosa hay que tenemos la b no se lo puedo agarrar estamos la b es este protector de este campo y me había subido a la roca que no me di cuenta vale 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 esto no nos hace daño casi me caigo ahí del abismo vale vale quiero eliminar ese tanque porque me va a joder y este está este que está acá también bien 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 eliminamos todo se abra eso bien bien eliminé ese francotirador o lo que es eso estoy seguro lo que es vale 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 a la abuela esférica el arma esférica que llega que no es muy efectivo en este en este juego fuck y no sé cómo no me dio ahí tengo que llegar a eso como sea así le podrá esto bien 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 la explosión es mortal guacho es buenísima y que hay munición eso casi me caigo ayer vale vale vamos subiendo uff agáchate agáchate por poco por poco y no se me agachaba encima apretar la tecla de agachar y me movió para gracias a esto me hacía apuntada y para abajo me voy a agacharse dios mío ok continuamos llegamos al jefe de este tercer nivel es guau esto es mortal no sé que no sé cuál voy a va a ser la miniatura de este juego pero esto es buenísima tengo que buscar la manera de que no me no me ataque tanto mierda 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 ay dios tengo miedo vamos a darle al centro bueno no puedo todavía me va a matar estoy nervioso maldita sea no 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 me va a matar me mató carajo muere mierda 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 ok ok uno menos vale 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 ahora tengo que eliminar a aquel ya con uno menos es más más tranquilo pero igual tengo que tener cuidado ay dios 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 ay dios mío no 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 estoy cagadísimo chicos cagadísimo a ver a ver por favor deja de atacarme ay mierda ay mierda ay mierda ay mierda en serio estoy sufriendo chicos no no puta madre puedo continuar es el segundo continúe maldita sea no me joda vamos a darle al centro porque esta mano me está poniendo un huevo ahí a ver creo que va a ser mejor no sé que va a ser mejor disparar encima ahora me quedan sin municiones me concentro un poco ya 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 el brazo eliminado es lo más jodido el brazo dios mío tengo que tener mucho cuidado espero poder continuar vale 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 mierda que tiene mucha vida me quedan 30 segundos dale mierda abriste la boca ay carajo 20 segundos dale mierda activa la vida maldita sea no no sé si lo hago no sé si lo hago tengo 15 segundos dale activa la vida mierda no me jodas no voy a llegar no no voy a llegar por tiempo no me jodas loco no uff uff miren se acabó en 0 segundos ay carajo creo que si llega al 0 y termina perdís te morís creo que sí pero llegué justo 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 en el 0 dios mío ay carajo que presionado estuve uff los nervios y el tiempo me joder a puta madre bueno empezamos con el cuarto nivel y pasando a este nivel ya vamos a dejarlo ok chicos y vamos a empezar con el siguiente en el próximo video vamos a eliminar esos núcleos estas armas y ahora vamos con el núcleo vale vale esto todo al centro todo al centro hasta que se rompa la piedra y ahora todo el núcleo agarra agarra con todo agarra con todo porque si no no se destruye vale 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 ay dios mío estoy estresado chicos ok acá son cuatro núcleos hay que destruir todo ay 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 no no la munición maldita sea el hombre rojo es la munición ay mierda espero al menos llegar con la cuarta vida acá no cuarta vida no quería pasar de cuarto nivel con esta vida que me queda dios mío muere muere una vez maldito núcleo no se destruye no se destruye el núcleo no se destruye maldita sea recién recién estás no me jodas dios mío me jodas es complicado hacer este juego mucho más difícil que el juego original creo que en el juego original solamente perdí una vida grabando de acá estoy perdiendo hartas vidas peor que en el contra peor que en el en el contra force en el contra force perdí demasiadas vidas y ahí tenía bueno save stay pero acá no tengo nada no vida la bala mierda mierda confunde demasiado las municiones los ataques en el aire dios mío las explosiones y todo confunde un montón ay carajo estoy super nervioso chicos a ver a ver dale dale no no dios mío quería moverme y lo otorgué con un cojudo ah carajo no 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 puta madre estoy perdiendo como un retrasado por los nervios y encima no me dan municiones maldita sea necesito más y me dan estas balitas chotas no acá voy a ser todo agachado quiero hacer todo agachado pero que disparan esas granadas y es un dolor de huevos Dios mío el rojito, el rojito, dale, dale que me dé algo bueno esta porquería, la mierda de punchar un palo a ver, a ver vale, vale el medio está más fuerte, sí, pero es como que le falta todavía necesito más carajo, carajo, carajo y por cierto, no estoy jugando con la tecla automática estoy presionando todo el mando, estoy moviendo sacudiendo todo el mando muchos me dijeron que en el contra normal jugaba con la tecla automática no, estaba presionando pero como mi mando no suena tanto, no se escuchaba y aparte que hablo y la música no se escucha cuando aprieto el mando porque es más silencioso que la mierda mi mando, y eso me encanta eso es buenísimo vale, vale, ahí destruí a todos no sé cómo hice, pero les di a todos las bombas, las bombas wow, wow, chicos, en serio este juego es mortal, es buenísimo ok, llegamos al centro al final, ¿no? el mapa final carajo, me electrocuté me estoy moviendo tan rápido que me electrocuto no sé, no salieron esas bombas de cualquier lado salieron ok vale, pantalla final eliminada y ahora vamos con el jefe el jefe es esto wow, acá bajó el CVPS un poquito mierda, mierda, mierda ay, Dios mío, es igual que en contra uno con los enemigos ahí dando por saco ay, Dios no, 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 las gaviotas no, no, los hombres gaviotas no, 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 no menos que puedo continuar todavía no sé cuántos continuales me quedan no, no, pero en serio, man déjenme, déjenme joder wow, 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 wow no soy un perro, pero wow ay, Dios mío no, 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 Dios déjate de joder, loco son demasiados enemigos déjate de joder, loco en serio, cómo rompen la bola estos bichos estos enemigos ah, y ahora sale sale el centro no, los enemigos del centro joder no mierda, deja de disparar esto no lo paso, eh no lo voy a pasar me fregando está muy complicado bueno, al menos dejaron de dar por saco los enemigos chiquitos a ver, esto es un timing si le damos bien el timing lo pasamos y ahí casi me mata, eh al menos no es como en el contra uno que los enemigos sacase bien cuando se mueven se separan no es como en contra uno que no se veía cuando se separaba esa máquina o esa huevada le estoy dando solamente a uno porque quiero eliminarle a uno así me dejan de joder no ay, puedo continuar todavía no sé cuántos continuantes me quedan espero que sean infinitos si seguimos así la verdad estamos bien cagados vale, vale que dispare con un segundo no, no, no sé ni mierda pero bueno al menos está más fácil ya está casi eliminado así que Dios mío cómo cómo iría un por saco con esta máquina wow en serio wow no me acordaba que este juego era tan difícil en serio qué complejo es este juego por Dios bien chicos yo dejo acá este video y continuamos en el próximo bueno tenemos el bonus vamos a ir despidiéndonos con el bonus y bueno chicos espero les haya gustado dejen su like suscríbanse activen la campanita para recibir todas las notificaciones de cada video nuevo que suban en el canal y recuerden en la descripción de cada video siempre tienen todos los enlaces de mis redes sociales tanto mi Facebook personal mi fanpage de Facebook mi Twitter mi Discord mi Steam y mi Orison si ustedes me quieren agregar y sígueme conmigo si ustedes lo decían así yo me despido y nos estaremos viendo en la próxima parte número 2 de Contra Evolution chao chicos nos vemos entre todos y nos veremos en algún momento adiós chau chau